Estamos ya a punto de iniciar este programa de apertura del Camporí Interamericano de Conquistadores aquí en Jamaica, en este estadio detrás mío. Se han dado cita ya varias delegaciones de varios países, especialmente el Caribe, porque si ustedes saben el Caribe predomina aquí en esta región, donde tenemos la sede de este Camporí Interamericano y podremos ver a muchos más congregarse en breve. En breve podremos ver a muchos más que se acercarán aquí al estadio, quienes ya están acampando aquí en las inmediaciones de este estadio, a punto de la apertura, se siente la emoción, se siente pues esa inexplicable experiencia que todo conquistador que tiene la dicha de vivir un interamericano va a tener para siempre, para toda la vida prácticamente, al participar de una actividad así. Unión Mexicana del Norte está entrando ahora al estadio para la apertura. Ahí vemos a nuestros paisanos de la Unión Mexicana del Norte, ya entrando todo el norte de México. Ahorita voy, ahorita voy. Ahí toda la delegación de Chiapas, presente ya en este Camporí Interamericano de Conquistadores, aquí en Jamaica, gran delegación de Chiapas. ¡México! 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 ¡ ¡Ciabas! ¡México! 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 ¡A un dólar! vamos a hacer paola Canta pues Y ya estamos aquí en el Estadio En el quinto campo libre Conquistadores de la División Interamericana Estamos aquí con dos jóvenes Aguerridos, conquistadores de la Unión Mexicana De Chiapas Listos para vivir esta experiencia Una gran experiencia realmente Estamos viviendo aquí Se han reunido De todos los países De la División Interamericana Para darse cita aquí en este En el quinto campo libre Estamos viviendo en la División La verdad es una experiencia Una gran experiencia Una vez en su vida Esta actividad De seguro que quedará marcada Nos recuerda también Como será el Reino de los Cielos Claro porque El Cielo Gran Regimiro De todas las naciones De todas las edades Estarán ahí reunidos En todos lados Qué emocionante Qué alegría ver a muchos jóvenes Aquí En este lugar Métame la Métame la Métame la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!